Amiga, siempre escribimos tú y yo Tienes mil formas de hacerme reír Me escuchas y siempre cuidas de mí Qué bueno es el tenerte aquí You know the secrets I can never tell And when I'm quiet you break through my shield Don't feel the need to do a rebel Cause you keep my feet on the ground Amiga es de verdad Siempre hasta el final Supiste cómo hacerme creer Tú siempre estarás en fondo o va bien Lo sabes, lo sé You're a true friend You don't get angry when I change the plans Somehow you're never at a safe true chance Y en mis errores tú a mi lado estás Qué suerte conocer My true friend You're here till the end You put me aside when something ain't right Don't leave me now until the night Till it's alright again You're a true friend No importará distanciar en el hogar ¿Se mi corazón está? ¿Se mi corazón está? ¿Se mi corazón está? Amiga es de verdad Amiga es de verdad Siempre hasta el final Supiste cómo hacerme creer Siempre estarás en fondo o va bien No sabes, no sabes, no sé You're a true friend You're a true friend Amiga es de verdad 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 Amiga es de verdad